muy buenas mi gente bienvenidos nuevamente a un vídeo a mi canal de youtube es golf screen nos encontramos hoy en el juego de stage of the sky 2 donde es un juego de sobre apocalipsa zombie donde tenemos que conseguir materiales para sobrevivir entonces bueno he experimentado un poco en el juego y es entretenido chevere lo pueden conseguir y todo este tiene un poco complejo pero es muy divertido a la vez tiene que aprender a jugar en la party la idea es conseguir sobrevivientes para llegar a grande en el grupo por lo menos los personajes que te dan es ella si no me equivoco es briana y el chico que está por acá ellos son hermanos que está durmiendo ya entonces tú tienes que ir haciendo tu campamento mejorándolo y buscar contenido en la zona entonces toda esta parte es muy entretenido mucho ampliado en un mapa tipo mundo abierto donde conseguiría todo tipo de zombi como aquí por lo menos nos encontramos tanqueando ya el vehículo para salir a explorar donde nos dicen que tenemos que buscar cierto alimento a ver cómo nos va este es me gusta porque toca buscar ciertas cosas por ejemplo sobrevivir disparar entonces te toca buscar por acá muy chévere ahí son las que tú vas ganando y la vas volviendo segura entonces esta parte entonces tienes que buscar alimentos medicina para tus compañeros como para ti entonces entonces hay muchos zombies y hay uno que son zombies aulladores y llaman a otros zombies o sea se comunican y los llama y vienen como en horda entonces toca hacer todo en silencio lo bueno es que tienes el modo sigilo para no hacer tanto a la hora de atacar y tienes ataque por detrás del zombie para hacerle un ataque en silencio entonces entonces chévere por el camino te van dando un común tutorial de explicando cómo es el trabajo estás consiguiendo nuevas herramientas como armas armaduras cuchillos varios tipos de herramientas medicina alimentos matos este cura contra matos este contra la madura de de zombies y toda esa parte y todo eso lo bueno es que a la hora de salir tú puedes cargar más equipo más personas y así se te facilita más la hora de salir a buscar este este paquete este lo que te salga como acá estamos viendo por lo menos por lo menos ya de eso no lo podemos llevar entonces podemos cambiar acá con Brianna a cambiar este personaje y no va a dejar llevarlo ya que ya lleva el equipaje vacío entonces podemos ser ahora el otro personaje entonces ir a por esta zona ya estamos entonces vas desarrollando habilidades entonces entonces ahí vas ves ahí vamos indisciplina va a ir aumentando para que más adelante este tengamos mejoras entonces entonces nos toca estar pendiente por acá entonces nos vamos a subir mayormente hasta hay un zombie ay ya sé mayormente se le brillan a los los ojos entonces nos toca estar pendiente y buscar un tema esto es mayormente de supervivientes ven que alguien estuvo por acá o sea y vamos encontrando equipos por el camino podemos saltar todavía un poco eso entonces toca luchar para ganar la zona y puedes jugar con cualquier personaje no es obligado a jugar siempre con el mismo esa es la ventaja también y colaborarse ayudarse tal este hacer cualquier cosa este necesitan dormir todo eso para tener un cansancio por ejemplo por lo menos esta persona de acá Brianna por lo menos ella ya tiene un cierto cansa este canse entonces se siente cansada entonces toca ella dejarla dormir para que esto no vuelva entonces ves así ahí está vas a ganar así a ver si llegaron a la partidicia de lucha en la parte superior izquierda este y utilizar el personaje para pelear este utilice un cierto consumo de can... de cansarlo de cansarlo no va a tener eso no va a tener eso fatiga no es no es así ilimitado no es así ilimitado no es así no es así no es así no es así de esa parte vamos a ver el mapa que no sale por acá uy se me cerró me dice por acá está el... la cajuela de pilato entonces vamos a buscar por acá contenido del que conseguimos a ver si conseguimos algún equipo algún superviviente todo eso más adelante le voy a ir explicando cómo es el juego este no tiene tanto tiempo en el mercado muy entretenido lo pueden comprar por el Steam y lo pueden jugar modo demo para que lo prueben es tan curioso ¿Ve? es un ataque cuerpo a cuerpo y esto que se va a caer es una de plagas que eso sirve para la hora de... de... este... de hacer vacunas curas contra... la mordedura de zombies un montón de restos de armas aquí ya vamos consiguiendo ropa de esa parte es muy entretenido en particular me gusta por eso lo vamos a ir guardando en el... depósito principal de... en nuestra... donde se encuentra todo de nuestro refugio ahí saben... ahí se puede guardar toda la mercancía que consigamos por ejemplo por acá debe estar algo para abrir a ver que conseguimos por acá todo bien muy bonito a ver que... no lo conseguimos lo decimos reclamado por el núcleo de plagas no perdamos el tiempo limpio... no perdamos tiempo aquí hay recursos que si son difíciles de conseguir toca es ahorrarlos para saber administrarse para el uso para que no se pierda tanto el tiempo porque hay productos que son difíciles de conseguir no sé si los... ustedes... lo botamos o no... en verdad no lo necesitamos no lo usen déjenlo aquí que para... más adelante podrán neces... vamos... vamos... entonces eso es... una... me... 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 lo... pero bueno Ya por lo menos tenemos el equipaje full Entonces ya por acá No vamos a buscar más nada Vamos a regresar al vehículo Para nuevamente ir al campamento Y vaciar nuestros Nuestros mochiles Entonces por acá está un zombie Entonces por acá está Uy Estos son en roja, ¿no? Uy Uy Tiene sus Sus locuras Tiene un walk-in-te pero Entonces Vamos a montarnos acá en el vehículo Para irnos Se ve la zona en roja porque está en lucha Que no permanezcan Te encontrarán Uy, no leí mucho Pero bueno Creo que si estamos en la zona de Le reclamo por plaga Este va a ser Más fácil que los zombies lleguen a nosotros Para que no se confíe Para que no se confíe Entonces que no son cosas así de De prioridad Así pesadas Entonces por acá no Indicamos y dejamos todo por acá Entonces empezamos a seleccionar acá Todo se va a hacer lo posible Todo Ah, esto por acá no Esto va para la cura Ya que le sacamos al zombie A ver si lo podemos llegar acá en medicinas Trata de plaga y infección No, aquí no hay nada O sea, lo podemos depositar acá porque no hay ningún infectado Por lo que he entendido Y dejamos acá Esto está libre Entonces por acá cambiamos Cambiar a este personaje Ajá Y dejamos Hacemos lo mismo Para no llevar peso Nada Por lo menos ellos también Necesitaría dormir Vamos a ver si está ocupado Está durmiendo el hermano de Viana Entonces vamos a experimentar por acá A ver qué conseguimos Por lo menos ahí En multitareas Nos dice que ya Lo que es reserva de medicamentos Se encuentra agotadas Entonces toca buscar Y lo que es combustible también De comida nos quedan 7 Tornillo 126 Y toda esta parte de herramientas Vamos a buscar por aquí Por la H Recursos Suficientes Comida de un minuto Esto se va activando poco a poco Vamos a buscar por aquí Un sobreviviente A ver si conseguimos Y necesitamos comunicarse por ahí ¿Puedo usar alguna ayuda? ¿Puedes venir? Ah, ¿viste? Justo llegamos aquí Y estamos preparando amigos Vamos, vamos a decir hola Hay un superviviente por acá Entonces vamos a dirigirnos allá Vamos a agarrar el vehículo Para dirigirnos Está a punto de amanecer creo yo A ver cómo está el combustible No, está más que suficiente El vehículo es tocar reparar Y ahí los misiles luego Los van a ver 9 Es él fue el trayecto O el servicio que se reparten Hay como Una pérdida Esto es un entonces Alten zombi Pero se confie Y no le recomiendo Vivir solo, que te va a llamar acompañado Mira, mira, como se... se... ...princan por la ventana Movistar, Movistar No se toca, luchar No se toca Uy... Los dientes... Los dientes están armados Es que estos humanos tienen las puertas abiertas Lo que pasa es que hay un núcleo de plaga aquí cerca Por eso Entonces vamos a ver que hacemos por acá Es que la luz del carro... Pegado duro en el brillo, no? Vamos a ver... Por lo menos aquí creemos que hay un núcleo de plaga Por lo menos aquí creemos que hay un núcleo de plaga Ellos saben que estoy aquí ahora No, no, no Y el re matado No, no, no Necesito una pausa ¿Dónde están estos manes? ¿Qué? ¿Se fueron o qué? ¿O no piensan salir de la casa? Pues no los veo ¿Para que se fueron o qué? ¿Para que se fueron o qué? No, no, no No, no No podemos dar tanto rendimiento ¿Cómo lo haría con la otra chica? ¿Qué alcanza se le va pegando? No, no No los veo Aquí está Bueno, gracias Vamos a hablar con ella a ver qué ¿Cómo está? Un comercio Creo que podemos comprarla Vamos a decir un taz de café Y vamos a poner fatiga Vamos a comprarla acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, acá lo vemos Esto Bomba de una lata de refresco No, por los momentos son nada más eso Arma a distancia Realmente podemos comprarle cosas así de salud Ya se ve ahí si podemos tomar dos un cafecito Ahí está Ya nos recuperamos Only one left Entonces vamos a ver Por lo menos está amaneciendo Se puede decir que ya es más Fácil ya ver Entonces recogimos acá Estas maletitas Están anaranjadas Adicionando la tecla T Podemos desbloquearla Para que quede libre acá Y nos va a decir esto Entonces vamos a ver Esa es una de las primeras Entonces ya hemos revisado por acá Vamos a revisar la casa A ver qué conseguimos Pues quién sabe Si conseguimos algo Quede nada Estos males por acá Que no vayan a necesitarlo En mi casa En el momento no veo nada así bueno Como que son nada más ellos Como que son nada más ellos No necesitan así ayuda que tal Pasemos a revisar por aquí a ver Si Aquí hay una... algo Combustibles para el volumen Están súper bajos también No veo así más nada No... Voy a revisar aquí En la lavadora No hay nada Sí, ya limpié No hay nada Me voy a matar acá Por eso por acá Vamos a ver qué me va a pasar por acá La reclamación requiere 400 Tienes 355 El sitio pueden contener Combustible para amenazas Una, amenazas una Vamos a ir cercano por acá a ver que conseguimos Ahí caminando Y aquí están los zombies esperándonos Vengase papito Lo que hay es para Ya darle Vengase Por eso Listo, vamos a ir poco a poco Caminando Voy a poner como algo Un silbido para Que se den de cuenta, ¿no? Listo, es más fácil Ahí conseguimos por acá Revisamos siempre los vehículos Los vehículos a ver si traen Algunas cosas Por ejemplo, por acá Se ha aparecido combustible Que dijimos Por acá Esto, como esto Y esto Acá que vamos a ver Por acá Tome herramientas de limión O lo que sea Para el bolso Lo que vamos a recoger acá A ver que más conseguimos Lo bueno es que va a ir simulando La El crecimiento del bolso A medida que se va armando O sea La agregando cosas Lo menos en esa parte es bien Es así tan falso Estamos super firmes Bueno, vamos a cambiar Para que ella lleve Entonces vamos a cambiar Todo este personaje Ahora sí Por ahí Lo menos acá Vamos a dar ese primero A ver si queda espacio Vamos a dar ese segundo Y vamos a dar ese segundo Uy Llamo a los zombies Ya te ayudo, ya te ayudo A ver Uy no, le dio rápido ¿Le rindió? No, eso es la rindidora No, eso es la rindidora No, no, eso es la rindidora ¿A cuál? No, eso es la rindidora No, eso es la rindidora por esta, este para que nos den aquí está y vamos a tomarnos el cafecito para que otra vez vuelva a activarse se leian a la que nos desplazó por esta parte se leian a la vez se leian a la vez se leian a la vez Ahora, ¿dónde voy a poner eso? Tres contra uno Realmente los zombies que nos entrega esto Son los que tienen los ojos rojos Vamos a tirar algo porque necesitamos más bien eso Muy difícil de conseguir Entonces ahí no digo Que fallamos en la O sea, de comida Pero es que está difícil conseguir Ciertos productos, ¿no? Cuando sea así falso Conseguir todo Vamos más bien Ya que por aquí Todavía hay mercancía, pero Ya no podemos Llevar más Vamos para la Tamaña Vamos por nuestro vehículo Que allá se encuentra A lo menos ya vinimos con los bolsos llenos Bueno, y si conseguimos a un compañero Para que nos acompañe Más letal está Que allá se encuentra Vamos a conducir Aplastar los zombies con las puertas Si no tiene La ruta más Desemagrada Que cualquiera Que cualquiera Vamos al campamento Y si sabes, el parabrisas Está más Más golpeado y más Raventado que cualquiera Ahí está un Aulador Amor Si lo vio Estos Los gritan Y llamar a A los A los zombies Cercanos Y se Y se arma Y se arma una red A ver, por aquí Empecemos a entregar Este es un Que la que teníamos Vamos a dejarla por acá Esto por acá Esto por aquí lo vamos a abrir Y lo guardamos, listo Y nos vamos a cambiar por ella Para que ella Haga su El mismo procedimiento No, pues ya le queda despacio Así que me gusta más nada Tiene más como que habilidad Que cualquiera Entonces vamos a decir si nos podemos llevar a esto A nuestro hermano A hablar con Anton Seguiremos La habilidad y Queen Pueden servirles Tiene más tarde No lo deja llevar, creo que más. Pensemos a ver qué conseguimos. Bueno, por lo menos activo ya. No solamente dos, pensé que se podía llevar más. Pensemos a hacer algo. Cuidando a un zombi cerca. Voy a darle fuete. Por eso tengo que estar pendiente. Un momentico se nos mete acá y nos tira todo el viaje. A ver, voy a darle mapa por acá. No puedo ir a reclutar a miembros. A ver si conseguimos a alguien. Necesitamos más sobreviviente. Es que nada más es clave, entra a los vecinos. Es que ya está esto. Listo. Ah, listo creo. Tengo que escuchar el ruido. Estoy escuchando. Aquí está. Necesitamos alias. Las habilidades y los recursos que ofrecen son vitales para nuestra survival. Necesitamos alias. Las habilidades y los recursos que ofrecen son vitales para nuestra survival. Creo que sí. Vamos a abrir por acá a la última escenario. Nos va llevando esta herramienta. Llevamos esto por acá. Esto lo llevamos acá. Soltamos esto. Y en este sitio no tenemos nada. Nuestro. Hemos otra herramienta. Llevamos una herramienta. No. El personaje en este sitio. I'm already full up. I have a mochila, but that's what we don't have. So let's see, we'll get to my sister. You look like you need something to do. Follow me, okay? Whatever you say, boss. Buenas armas. This stuff is really going to slow down around here. Donde es el area que vamos? Si toca esto, okay? Puesto avanzado potencial. Efecto de puesto avanzado. Area de seguridad permanente. Reclamaciones requiere 250. Vamos para aca. Se me va a meter en esa área. De acuerdo a otro personaje como que cambia las características. Con lo que veo. Este es el agente de recompensas. Es clave, aliado. Entonces para el punto... Vamos a pasar por aca primero. Uy. Y no chocamos. Voy a estar pendiente. Uy, hermanos. Es que este vehículo tiene mucha fuerza. Un poco de por aca. Porque hay supuestamente un superviviente. Superviviente, perdón. Uy, entonces hay que un salveo más. ah man neighbors are gonna be stoked to see this food it would be hey base i just finished the new outpost yeah i gotta tell you it's looking good you know i almost hate to say it but a little more work here could pay off now let's go to the area of the river to see what's going on this is what's going on here I think so ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar subiendo más video con este videojuego. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta una próxima. Hasta luego.